¿Qué es lo que cambia cuando uno, como vos, que está acostumbrado a estar todo el día empapado con lo que sucede en los medios, en ver cómo se maneja la oposición mediática y política en relación a la pandemia, y genera indignación y genera bronca cuando uno no se contagió, cuando uno estuvo sano? Ahora, cuando uno realmente vive el COVID y sufre sus consecuencias, ¿qué pasa con ese discurso? ¿Cómo de alguna manera se transforma? ¿Cómo uno lo canaliza? Porque ya no es un discurso que queda distante, sino uno la está pasando mal y al mismo tiempo escucha esas voces que en el fondo nos están diciendo, no pasa nada, no se cuiden. ¿Cómo viviste vos esa instancia? Desde una terapia intensiva, viendo cómo desde un sector de la oposición mediática y política se seguía convocando a la rebeldía. Es desesperante, es algo que supera lo imaginable. No se puede creer lo que han hecho, lo que están haciendo. Son criminales mediáticos, porque le están diciendo a la gente dónde están los campos minados, a donde quieren que ellos se metan, para que sea más muerte, para que sea más contagios, y para pasarle la factura al gobierno y a la democracia. El lío es con la democracia. Esto de hoy, todo lo que está pasando en esta jornada, cada día de los anteriores y los que vengan, son temas inventados prácticamente para que nosotros discutamos de esto y no nos demos cuenta que el drama que tienen es con la democracia. Nunca aceptaron el resultado de la última elección. Definitivamente, Clarín, Nación, la derecha, los empresarios, no entienden que perdieron democráticamente, y entonces todo lo que hacen, lo hacen para proyectar un odio que destruya los valores democráticos en la Argentina. Así que, los he padecido muchísimo, he seguido muy atento a todo lo que han hecho y la necesidad de volver, de instalarme, de acompañarlos a ustedes y a los oyentes en la pelea ha sido cada día más grande. Estamos frente a verdaderos delincuentes y criminales mediáticos. Han hecho cualquier cosa. Decirle a la gente que la salvación está allá, cuando esa es la perdición, es invitarlos a morir. Tienen responsabilidad. También la gente, mucha gente. ¿Cuántos jóvenes con su conducta mataron padres? ¿Cuántos dijeron no importa absolutamente nada, el COVID, es fácil, es una gripecita, y vieron morir a la gente querida? El comportamiento ha sido terrible, y eso, haciendo zapping todo el día, atento a la información, leyendo mucho, por supuesto que se padeció enormemente, Fernando. Víctor Hugo, querido, yo quiero preguntarte, ¿cuándo, en qué momento, ¿durante qué madrugada insomne sentiste miedo? ¿Cuáles miedos? ¿Y cómo ahuyentaste a los fantasmas? Al ir a una de las tomografías computadas, hubo un momento en el cual, entrando en ese ámbito, me pregunté cosas, pero podría decirte exactamente qué. Miedos, por supuesto, aunque yo nunca tuve una plenísima conciencia de lo mal que estaba, no sabía mi familia, los allegados, obviamente los médicos, pero yo no supe tanto de mí, hasta que ya había una situación un poquito más controlada, nunca totalmente controlada. Si he estado un mes en terapia intensiva, imagínate que los avatares han sido muchísimos, ¡Hola, Víctor Hugo! Antes que nada, ¿cómo no decirlo? Sé que lo decimos todos, pero bueno, una alegría, una alegría enorme de saber que te estás recuperando, que estás volviendo de a poco, que estás bien, la alegría no solo nuestra, del equipo, sino de miles de oyentes que a diario se preguntan por vos. Y preguntarte, la mayoría de los testimonios de quienes han sido diagnosticados con coronavirus, y más cuando sufren una internación, es que parecieras entrar en otra dimensión, en el tiempo pasa de otra manera, mucho más lento, y los problemas adquieren también otra relevancia, otro orden de prioridades. ¿Qué te parece urgente comunicarse? Que el jueves tuviste la urgencia de comunicar cuando escuchaste el discurso de Axel Kicillof. Pero ¿qué te parece urgente de transmitirle a la audiencia que sigue ese debate alocadísimo que impulsa la oposición sobre si hay que cumplir o no las restricciones en un momento inédito como este, en donde lamentablemente tenemos miles de contagiados y cientos de muertos a diario? Lo que más me importaría con el abrazo es trasladar la idea de lo grave que es esto. Te lleva por delante, te lleva puesto. Ahora yo parecería que hoy al cambiar de sala estoy dando un paso muy importante. es muy probable que pueda empezar un camino de recuperación, si Dios quiere, pero de todas maneras estoy devastado. Lo que ha sucedido con mi cuerpo, con mi energía espiritual, mental, etc., es durísimo. O se mueren, o lo pagan muy caro cada una de las víctimas que son aquellas que no han podido simplemente ser COVID-19 con dolor de cabeza, con tos, que hay muchísimos. Pero después está una división muy caprichosa de la vida que ha costado 60.000 personas que murieron en la Argentina, arrojadas miles de esas a la muerte por la actitud que han tenido los medios y los sectores políticos manejados por esos medios de comunicación que se han pasado diciéndole a la gente la cuarentena a nada y estamos en cuarentena en todo el mundo. Las clases presenciales, Uruguay citado como ejemplo permanentemente con las clases cerradas y así donde pongamos la mirada en el mundo. Lo que nos han hecho, lo que han provocado en la gente, el dolor de las familias es demasiado grande. Entonces, mirando por televisión toda la estupidez humana que desde Clarín y TN y otros medios porque hay tantos cómplices verdaderamente muy baratos, muy entregados al sistema que siempre mienten en el mismo sentido aunque mienten los diarios, las mismas estupideces. La China reconoció, admitió que su vacuna no sirve. Estaban hablando de otra vacuna. La que compró Chile que ahí no dijeron una sola palabra que tenía una eficacia por debajo de la Sinopharm que es la que la Argentina había comprado. Y entonces ves esa sucesión de noticias y ves lo que te está pasando y el deterioro de tu cuerpo y la impotencia de no poder ir al baño y la dependencia de esa maravilla que se llama enfermere para decirlo como Cintia porque unos y otros esas y ellos permiten las cargas de alivio por supuesto los médicos los kinesiólogos y esto también tiene que ver con el hospital público yo empecé en el Perón en Avellaneda un saludo para para todos esos amigos que traté en esas circunstancias en su momento voy a ser un poco más prolijo asistir entonces a todo lo que ha ocurrido en este tiempo ver por televisión mientras vos no te podés mover mientras tu energía no te da para ir al baño que te tengan que llevar de la mano amorosamente al baño es muy doloroso que esto pudiese haberse evitado si vos largás como hoy quieren hacer a las calles miles y miles de personas los riesgos de contagio aumentan pero que estamos hablando que es lo que hay que explicar y si aumentan los riesgos de contagio aumentan también las posibilidades de morir de las personas que se contagien o quien sabe cuando se va a recuperar yo no sé que va a ser de verdad prontamente en mi vida así que lo que sentís es una inmensa pena una gran impotencia porque esta criminalidad mediática encabezada por clarín y por nación pero seguida por muchísimos pequeños individuos totalmente entregados a lo fácil del dinero del sistema ahora tenemos a macri metiendo miles de millones de pesos para que periodistas y canales hagan su agosto más que su agosto el año entero y entonces te dominan por todos lados con lo tradicional con la infamia vieja y con lo nuevo aparece un político con sus amigotes poniendo millones millones de dólares miles de millones de pesos después quiero hablar de los sueldos etcétera aquello que se mencionaba en 2014 2015 pero es otro tema sigamos Víctor Hugo qué alegría escucharte simplemente quiero preguntarte cómo viste al personal de salud que te atendió te contaron cómo vienen llevando ya este año y mes de pandemia cómo vienen trabajando cómo se sienten ellos pudiste hablar con el personal de salud por supuesto es un aprendizaje maravilloso no mi opinión de lo que es un enfermero una enfermera es la más elevada que en este momento puedo hacer valer en mi vida estoy muy emocionado con ellos les debo mucho me han llevado de la mano en todo este tramo tan dificultoso tan raro de tanta impotencia física me he sentido protegido acariciado como cada una de las personas que están internadas yo por cuestión periodística porque conozco un poco más accedo a conversaciones de saber lo que está pasando alrededor es muy tremendo muy doloroso el trabajo que tienen a veces yo he tratado de ser lo más pudoroso posible en cuanto a convocarlos por algún problema que se me presentaba porque me doy cuenta que es una batalla minuto por minuto con gente intubada se dice de las dos maneras con gente que se pasa semanas en esa situación a la que hay que dar la vuelta acomodarla atenderla pero después estamos los que quizás tenemos un poco más de conciencia de la situación en general la demanda la gente que entra la verdad es que las prepagas en este periodo se han lucido porque han atendido en el esfuerzo tremendo de su personal médicos quinesiólogos enfermeros los que limpian los que te tienen el lugar de la manera que lo hace permanentemente habitable todos esos componen un conglomerado tan admirable tan respetable en lo humano tan generoso y después te enteras de cosas como que en la discusión de la ciudad de Buenos Aires ahora los enfermeros no tienen un rango profesional no se lo quieren reconocer no tienen un rango profesional personas que no te puedo decir cuál es la capacitación que tiene porque es asombrosa lo que saben de todos de cada uno de los temas que competen a lo que tienen que hablar con el enfermo así que mi mayor asombro pasa por por ese lado por la admiración que nunca se derá un palmo hacia los enfermeros las enfermeras los que me cuidaron y me acariciaron y cuidan y acarician a miles de personas en este momento en la Argentina miles de personas le manda la reta gente a la calle para que se contagien total no es él el que tiene que decidir quién va a tener una cama cuándo la va a tener cómo quiénes lo van a atender porque también hay un límite en el aspecto humano es algo que marca un aprendizaje muy fuerte de mi vida todo esto que me ha tocado vivir en estas semanas víctor Hugo primero el gusto de saber que estás muy bien segundo esta enfermedad que a uno lo deja solo sin el contacto de la gente querida que es tan necesario en qué momento se cruza el fantasma para un locutor y un relator de la consecuencia del COVID en la garganta en el físico en el cambio en el cansancio que piensa uno en esa soledad y para nosotros mi querido es un tema desde el primer momento que vos sentís que algo raro te está pasando con la voz empezás a temer sí ha sido una de mis desesperaciones más cotidianas tratar de impostar de sacar la voz de mira así decir lo que pasa es que y no te sale no alcanzás a hacerlo y entonces sí te vas poniendo nervioso preocupado pero supongo que todo es parte del deterioro vos me hablas de la voz lógico de eso vivimos y eso amamos pero yo te tengo que hablar de mis músculos de cómo se envejeció mi cuerpo en un mes de lo que ha pasado con mis brazos con el tamaño de mis piernas lo que ha sucedido es muy grave por eso qué crueles que han sido no les ha importado nada porque no pueden lanzar a la gente a la muerte a caminar por campos minados que es lo que hacen todos los días estos malditos diarios para robarse la democracia no puede ser que le digan es por allá lo de Kicillof el día del último discurso cuando él estaba explicando pormenorizadamente dónde estábamos situados la necesidad de entender lo que sucedía huyeron de la información se fueron a Pilar y a Olivos en Pilar había una cincuenta cien personas que interrumpían algo y así hacían notas la familia los niños que tienen que ir a clase la democracia la libertad todo eso que son capaces de decir en el fondo despreciándolo así que bueno ya volveremos a ese tema que para nosotros es muy especial bueno Víctor Hugo primero una vez más la alegría de escucharte nuevamente la tranquilidad de saber que contamos con vos y que el periodismo vuelve a recuperar una voz indispensable con esta alegría y con con el sentimiento que genera esta situación no quiero dejar de preguntarte estuviste en un lugar del que todo el tiempo estamos hablando sobre el que se toman muchísimas decisiones los porcentajes los números se siguen y a partir de los cuales se definen restricciones se definen cómo se sigue casi milimétricamente pero realmente muy poco se sabe muy poco se muestra porque casi nadie tiene acceso vos estuviste ahí un mes entero viviendo y padeciendo qué es lo que se ve cómo se vive un día a día en una unidad de terapia intensiva y sobre todo qué estabas viendo estos últimos días donde los números de ocupación de camas marcan un crecimiento enorme lo que se advierte es que la saturación pues ya existe podría decir que sí por lo que veo por lo que siento por lo que oigo y si no es inminente no hay camas en la como dijo Kicillof el otro día la actividad privada está desbordada el 80% de los ciudadanos de Buenos Aires tienen que ver con prepagas y naturalmente las prepagas han tenido que hacer un esfuerzo muy especial supongo que esto tiene que ver más que nada con el personal humano pero también en cuanto a ciertas capacidades una prepaga viene a ser como un banco al no ir todo el mundo ahí debe estar la ganancia supongo ahora si todo el mundo va a sacar el dinero del banco todo el mundo va a internarse hay una situación complicada y se ve que no les ha importado al metido para adelante y de esto puedo dar fe en la medida de esas conversaciones y pautas que he podido tener por razones obvias accedo un poco más cuando estoy bien cuando he podido a conversar con la gente creo que ha habido mucha responsabilidad en ese sentido espero que no sea ningún elemento que en algún momento me haga corregir este punto de vista porque lo digo muy pero muy de corazón la situación es límite la situación es tremenda estos 15 20 días son fundamentales para ver si los números bajan para ver si tenemos menos contagiados y no se olviden el que se contagia muchas veces sale silbando para su casa para su trabajo pero otros vamos a parar a estos lugares otros se mueren 60 mil se murieron y miles y miles como yo pagarán durante mucho tiempo las consecuencias de toda índole hay algo que el COVID deja para siempre es un monstruo devorador devastador contra eso jugamos y lamentablemente lo hacemos con la complicidad con ese monstruo que tienen aquellos que no les sirve la democracia así como está y que han buscado de todas las maneras cuarentena vacuna la vacuna que no sirve la vacuna de 60 la vacuna de más 80 la vacuna rusa la vacuna china la vacuna AstraZeneca la vacuna la vacuna que no está la vacuna que no llegó como si en todo el mundo eso estuviese ocurriendo todo esto tiene que ver con que no quieren aceptar que la democracia determina que unos ganan y otros pierden y que el que gana tiene derecho a gobernar de acuerdo a su estilo a su manera de pensar el mundo y si fracasa que venga otro pero eso es lo único posible y como no lo quieren aceptar están haciendo todas estas canalladas minuto por minuto como la que hoy tenemos que sobrellevar en la ciudad de Buenos Aires BH querido que aprendizaje podrías compartir con otros que podrían ayudarlos en situaciones como las que viviste y por otro lado algunos pacientes sienten esa falta de contacto en los momentos más fuertes de la enfermedad como si tuvieran hambre de piel que podrías contarnos sobre eso pero volvemos siempre al rol del personal sanitario ellos son son tu amigo son el que te escucha son el que te consuela son el que te calma porque la familia tarda mucho en llegar por primera vez a tomar un contacto cuando estás en esta situación es decir el aprendizaje es humano por supuesto hay muchas cosas que he tomado nota y que van a aparecer en las conversaciones de aquí en más porque seguiremos hablando del maldito COVID pero esencialmente te diría que la cuestión todo el tiempo refiere a lo humano a quienes te atienden y es pensando en ellos que más me conmuevo cuando miro a este personaje al que no califico porque temo por ustedes que se me vaya la mano el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires lanzado a la patraña política insostenible en lo intelectual en lo moral en lo humano en lo sanitario pero él va para adelante con esos medios de comunicación que son los que le dan ínfulas los que dicen la familia está triste 14 días 15 días que son 10 lunes, martes, miércoles, jueves, viernes otro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes se terminó Dios quiera que se terminó dentro de 15 días que son 10 de clase ¿a qué niño le puede cambiar tanto la vida? ¿a qué niño está tan desprotegido en su familia que no lo pueden contener 10 días explicándole por qué es que no puede ir a clase a ver a sus amiguitos? parece mentira lo que nos está pasando es insostenible hay que luchar contra eso pero siempre piénselo de esta manera el tema no es las clases presenciales no es que la vacuna china no camina bien porque además es mentira no es que no pueden comprar vacunas sí pueden comprar todo lo que inventan todos los días el drama es ir contra la democracia el drama que ellos tienen es no poder aceptar que les tocó perder una elección por eso se comportan de esta manera tan dañina por eso proceden como lo como lo hacen burlándose de la inteligencia hasta de la propia sigamos con la pregunta porque me estoy poniendo larguero en algunas respuestas Hola Víctor Hugo qué gusto poder hablar con vos poder preguntarte cosas lamento no haber podido corresponder todas tus visitas cuando yo estuve en una situación no podríamos ni siquiera compararlas pero bueno se siente cierta impotencia con el COVID porque no se puede visitar pero por lo que sabemos tengo que hacerte una pregunta y ser rápido ya lo sé tenías un celular y después también una compu en todo este tiempo en que en más de una oportunidad me imagino que la te tuviste que arreglar solo aprendiste algo nuevo sobre el uso de esos aparatos te sorprendió alguna función pensaste por qué no le habré dado bolilla antes al telefonito me interesa mucho esa parte Adri primero el abrazo muy grande y segundo no no aprendí no mejoré nada estoy en los mismos de siempre la computadora la manejé me di un gusto enorme de la música y algunos correos que respondía en monosílabos porque naturalmente quería preservarme pero no estoy en el mismo lugar de siempre un ignorante básico que además me parece que hace lo posible por no aprender un poquito aunque sea pero no había nada nuevo para hacer hay un celular que mi familia me deja como si fuera un chico en este caso por si había que comunicar algo y bueno tuvo la utilidad de cualquier celular en las muy pocas veces que valió la pena usarlo así que estoy en el mismo lugar Adri querido mi pregunta es para adelante para el futuro que te dan ganas de hacer cuando salgas de ahí me refiero a no solo lo grande como quizás escribir un libro de todo lo que pasaste sino también a lo más cotidiano a tomarte un vino o dos vinos con que estás soñando después de tanta pesadilla tengo ganas de comer asado asado de costilla de esa que la carne está alrededor de la costilla una costilla grande necesito el olor de la carne una de las cosas que me pasó fue quedarme sin olfato ahora que huelo el alcohol otra vez me lo pongo en la nariz con la mano abierta y lo respiro hasta que toca la nuca es muy desesperante el tema de el olfato y al recuperarlo ando con olor a carne quiero comer carne es bastante sencillo el pedido que me hago pero por ahí pasa necesito comer carne oler la carne ponerme la costilla y la carne bien cerca de la nariz y comer casi maleducadamente como tomándome una pequeña revancha de tantas cosas de este tiempo Víctor Hugo maestro como corresponde desde las calles y ya que siempre hablamos de Buenos Aires mi pregunta va por la positiva y te consulto cuando ya estemos todos y todas vacunados y hayamos pasado por este tormento y podamos salir ¿ya pensaste a qué esquina de Buenos Aires vas a ir o qué lugar qué sitio de Buenos Aires te gustaría visitar o recorrer para encontrarte con tu gente y que te den el abrazo ese que te mereces y por otra parte y en un exceso de confianza también te pregunto si ya pensaste a dónde nos vas a llevar de tantas salidas mágicas que nos hiciste con tus invitaciones especiales bueno también a dónde nos vamos a encontrar nosotros para poder celebrar la vida tengo ganas quiero hacer un pedido que no tiene que ver con opinión política ni con fútbol música una canción de regreso de retorno yo había pensado en quién me ha robado el mes de abril porque sí porque me gusta el título porque es abril y porque abril se me fue buena parte de abril por lo menos lo que sucede es que hoy con todo lo que está pasando no se me ocurre invertir esos minutos que tanto amamos de música en el comienzo del programa porque hay que ir hubo que ir directamente a los bifes como suele decirse por todo lo que está pasando gracias por estar ahí Pablo también seguimos cuidando la mirada de todo el país bueno creo que por un rato me voy a tomar un descanso les dejo un abrazo a todos